...de los pueblos y desde ahí que se toman las decisiones. Entonces, en el año 2002, cuando yo asumí por primera vez que no tenía ninguna experiencia, ni nadie me dijo tampoco lo que yo debía de hacer, me recuerdo que me senté en el frente del ayuntamiento, me levanté temprano ese día, el primer día de función de mí. Y cuando miré para la puerta del ayuntamiento, yo no sabía qué hacer, digo, pero ¿y por dónde yo comienzo? Porque lamentablemente, nuestro país es tan joven e institucionalmente tan débil, que no hay un patrón como en los países desarrollados, que usted llega, ya está todo medio establecido, y se toman algunas decisiones puntuales, pero las ciudades y esos países caminan prácticamente solos, tienen sus representantes que trazan ciertas líneas y ciertas pautas, pero en sentido general hay un patrón institucional que obliga a las autoridades a, en el caso nuestro no. Y me puse a pensar, digo, bueno, pero yo tengo el poder de hacer tantas cosas aquí, y no sé por dónde condicionar. Y apelé a la lógica, apelé a la lógica, hice un ejercicio práctico, y estudié la característica del municipio. Y me di cuenta que propiciando el desarrollo turístico podíamos generar bienestar en Cabrera. O sea, que lo más rentable, lo más lógico y lo más razonable era que nosotros asumiéramos finalmente un comportamiento acorde con el potencial que Cabrera tiene y con el desarrollo turístico de Cabrera. O sea, que dejáramos de pensar en muchas otras cosas que nos pasamos por la... y que concentráramos los esfuerzos y la energía del pueblo y de sus ciudadanos y de sus autoridades en el desarrollo turístico. Y pienso que es una de las mejores decisiones que se han podido tomar en toda la historia de Cabrera. Cabrera se convirtió en el municipio de menor índice de pobreza de toda nuestra región. Según datos estadísticos de la USA, nosotros hicimos una ocasión, un taller de pobreza en el factor, que es el municipio más pobre de la provincia con menor índice, con mayor índice de pobreza. Y ahí se habló de las estadísticas y producto de ese empujo y producto de esa inversión que se impulsó desde aquí, Cabrera se logró convertir en el municipio. Y también por otras razones, pero el turismo y la inversión extranjera ayudó bastante. Y eso era lo que debíamos de hacer. Yo estuve en España fomentando la apertura de Cabrera y también intercambiando en el aspecto cultural y de manejo institucional y esas cosas. Y aprendí algo muy interesante allá. Me dijo un alcalde de allá que en términos generales, la eficiencia de los alcaldes se medía por el nivel socioeconómico que ellos pudieran generar en la población. O sea, la vida, todo se resume, el accionar del Estado se resume al nivel de bienestar que pueda generar en sus ciudadanos. Usted sabe qué hacer. Si usted tiene un país con playas y usted fomenta el desarrollo turístico, sus ciudadanos se van a enriquecer, van a generar fuentes de empleo. Ahora, si usted tiene un potencial turístico y usted se pone a sembrar yuca y plátano, usted no va a generar el mismo nivel económico que usted pudiera generar si se concentran los esfuerzos del Estado o de la municipalidad. En el sector donde hay verdaderamente potencial, igual que en moca, en moca usted tiene que concentrarse, sembrar yuca, sembrar, porque esa es la actitud natural de esa zona. La de nuestra, tenemos agropecuaria, ha sido el sostén nuestro, pero tenemos una condición particular que no permite crecer en el orden turístico. Y esa fue la decisión que tomamos. Pero ese mensaje me marcó mucho a mí, porque tenía mucha razón. A veces uno como alcalde piensa que debe de hacer una obra, debe de hacer otra, y se concentran los esfuerzos en una serie de obras que a veces no tienen que ver nada con el motor de la economía del municipio. No sé si me están siguiendo y me están viendo. Bueno, yo quiero hacer un Estado en el centro del pueblo para que el pueblo me refuelve, pero eso no tiene ningún impacto económico, directo. Hay que ligar el accionar, el accionar de las autoridades con el desarrollo económico. Esa es la clave del éxito. Entonces aquí en Cabrera, desde el año 2002, nosotros insistimos en concentrarnos, concentrar nuestros esfuerzos en el desarrollo turístico, y nos ha dado muy buenos resultados. Nosotros hemos hecho, tenemos nuestra estrategia de promoción, nosotros hicimos un hermanamiento en España, fuimos, visitamos diferentes municipalidades, aprendiendo y también promoviendo a Cabrera. O sea, generar un régimen de apertura de que se conozca Cabrera, y bueno, pusimos a Cabrera en la televisión de los Estados Unidos, en Nueva York una hora, que ustedes saben que eso... No hay con qué pagarlo. Eso no es fácil. Cabrera sonaba mucho, se hizo un espectáculo aquí que se llamaba Sol Caribe. Aquí se firmó un documental que quería convertir el merengue en un producto marca país, una iniciativa de un cineasta dominicano radicado en Hollywood. Nosotros compramos la idea, o sea, vinieron a mi oficina, miren, nosotros queremos, ¿qué hay que hacer? No hay que invertir esto y esto. Digo, vamos, está hecho. Y lo hicimos, y trajimos eso aquí, y Cabrera sale en ese documental Sol Caribe. Yo le voy a hacer llegar un ejemplo a eso. O sea, que hemos asumido una actitud hacia el desarrollo turístico, que es lo que nos falta a nivel provincial. O sea, turismo no es decir que Cabrera es turístico porque tenemos dos playas, porque tenemos tres playas, porque tenemos cuatro playas. Cabrera debe ser turístico porque nosotros asumimos que así lo sea y tenemos que saber explotar de manera racional todas estas condiciones que Dios nos ha puesto en la mano a nosotros. Entonces, tenemos que hacer un análisis de si esas cosas, de si ese activo natural que puede servir para nuestro desarrollo turístico, lo hemos manejado racionalmente, si está mejor que antes, si está peor. O sea, tenemos que hacer un análisis consciente de cuál es el perfil del desarrollo turístico que nosotros tenemos que adoptar, que debe ser una decisión de nuestras autoridades y de nuestra sociedad. Obviamente, no tenemos tiempo para hablar de muchas cosas. Yo he tenido la oportunidad de ver, de verlo prácticamente todo. detuve ahora en Europa visitando unos complejos agroturísticos muy interesantes, para lo cual nuestra provincia se presta de manera espectacular porque, como bien se ha señalado, esta provincia, libra por libra, tiene igual o mayores condiciones para el desarrollo turístico que cualquier otra provincia de la República Dominicana. Que no le quepa duda a ustedes. Ahora, tenemos que asumirlo. Ustedes como, como miembros de la prensa que ahora acaban de, de articular, ¿verdad? Un esfuerzo y que tienen en la mano una herramienta importantísima. Deben de empoderarse de ese tema y de asumir ese tema de la manera más correcta. A ver si usted va a la playa y no obstante el esfuerzo de las autoridades, usted ve que no hay una actitud correcta con relación a lo que predicamos, a lo que queremos predicar. Usted va y encuentra la playa llena de platos, llena de vasos, llena de botellas, llena de... O sea, los comunicadores tienen que ser portavoces de un cambio de conducta, señores, para nosotros. O sea, una playa no es suficiente. Una playa no es suficiente. A mí me duele cada vez que me enroscan que nosotros tenemos los recursos naturales más bonitos del planeta pero que no los cuidamos y tiene estación. Yo estuve en estos días, no quiero mencionar nombres, pero he estado en estos días en algunos lugares y encuentro la misma situación. Basura, abandono y a veces no es por... a veces no es por negligencia de las autoridades. En el mayor de los casos es por falta de conciencia de la ciudadanía y ahí entra en juego el papel que ustedes deben desempeñar. o sea, el país, yo lo dije anoche, nosotros, el turismo no convive ni con la inseguridad ciudadana que fue una de las cosas que más me señalaron en Europa, o sea, en sitios recónditos de Europa donde usted piensa que ni siquiera conocen a la República Dominicana. Le hablan exactamente de la situación que está viviendo el país. Porque ya, como dijo Luis José, nosotros estamos aquí y es probable que ya el mundo sepa que nosotros estamos en el malecón de Cabrera compartiendo un desayuno. Esa noticia negativa, el tema de la delincuencia, que no debe ser un tema que se politice, sino que debe ser un tema que se asuma con madurez y con responsabilidad, tenemos que trabajar en esa dirección. el tema de la limpieza, el tema de la basura, o sea, la sociedad de la provincia María Trida Sánchez tiene que entender que nosotros tenemos que tener otro tipo de actitud, señores. O sea, no he llenado una playa de basura para esperar que el alcalde vaya y la recorra. Tiene que haber un compromiso multisectorial, sector privado, población, sector público, pero tenemos que hacerlo. Hay algo que yo entiendo que ha sido un hándicap, un contrapeso, y es que a nosotros nos gusta la cosa rápida. A veces, la mayoría de los que estamos aquí hemos viajado y vamos, yo estuve en la playa de Miami Beach, pero una playa no tiene nada de sombra, no había nada de basura, un manejo simple, habían tres pandillitas, una caseta, la gente usaba sus playas, no había un plástico, no había un vaso, no había absolutamente, un esquema de manejo simple, extremadamente simple. Nosotros lo vemos allá, eso tan simple, no sabemos aplicarlo aquí o no podemos aplicarlo, no tomamos la decisión de aplicarlo. y quién recibe la mayor cantidad de turistas, los que hacen la cosa de manera correcta. Mientras tanto, nosotros estamos peleando con la gente, llega un extranjero a una playa, nos encuentra sucio, no vuelve, o... No la recomiendo. ¿Eh? No la recomiendo. Exactamente, tenemos que cambiar un poquito la mentalidad nuestra y yo creo que ahí ustedes tienen que, ese poder que ustedes tienen en su mano de influir, tenemos que hacer un plan nosotros aquí, estratégico, para nosotros priorizar las áreas en las que estamos flojos desde el punto de vista turismo. Yo entiendo que debe de haber un manejo institucional de nuestros recursos naturales, un manejo sostenible. La palabra sostenible la usan mucho los proyectistas, que no es algo tan complejo. Es de que su playa esté limpia, de que haya cierto orden... Que el uso del presente no sacrifique el uso del futuro. Exactamente, tenemos que tratar el tema de la seguridad, tenemos que, que hablar de cosas simples, pero tenemos que comenzar. O sea, nosotros vamos a Miami, como yo le dije, vemos esa playa llena de turistas, llegamos aquí y pensamos que no podemos lograr y no cansamos antes de comenzar. Y la cosa cuando no se comienza, no se termina. Yo creo que estamos tarde, pero que estamos aquí. O sea, tenemos que comenzar y tenemos que avanzar. Yo soy una persona que creo en que en que la vida todo se trata de mejorar, aunque sea un poco. O sea, mi misión al frente del ayuntamiento es que Cabrera mejore, aunque sea un centímetro. El que critique tiene derecho, porque nosotros obviamente cometemos errores, ¿verdad? Pero se trata de avanzar. Yo creo en que debemos de avanzar. y esa es mi misión y creo que tengo, o sea, creo, no estoy convencido de que tengo un alto compromiso con el desarrollo turístico de Cabrera y conozco mi realidad. O sea, conozco que nosotros no somos, no tenemos quizás el conjunto que han logrado otras áreas donde el sector privado, el sector público han sido más inteligentes que nosotros y han creado y han creado un concepto. Nosotros estamos aquí haciendo esfuerzos de manera individual. Debemos de cohesionarnos nosotros, debemos de consolidar el liderazgo turístico de la provincia, pero tenemos que avanzar. Ese es el mensaje que yo le dejo a ustedes en el día en el día de hoy y hay cosas que se pueden lograr de manera muy sencilla. Por ejemplo, aquí tenemos algunas estrategias que yo las voy a compartir con ustedes ya para terminar. Estos pueblos del Caribe tienen su encante y su... A Cabrera no hay que convertirlo en Nueva York ni hay que convertirlo en Francia ni en Agua tampoco. O sea, nosotros tenemos que lo que tenemos y lo que es nuestro manejarlo de manera correcta. Y aquí hemos establecido una estrategia. Por ejemplo, las áreas públicas de calidad que tenemos nosotros, el Malecón, Parque Central, nuestras playas. Nosotros hemos hecho un plan de manejo de esos lugares y de esos sitios que son elementos simbólicos de nuestro pueblo. O sea, aquí hay un conglomerado de retirados en el municipio que en sus países el espacio público es bien valorado y eso es lo que ellos tienen. O sea, un ciudadano puede perder su casa, que Dios no lo quiera, puede perder su carro, puede perder la familia, lo puede perder todo, pero nunca pierde el espacio público. O sea, el parque del municipio de Nagua, el parque del municipio de Cabrera, el malecón de Cabrera son bienes inherentes a la naturaleza, a los ciudadanos que nunca en la vida usted lo va a perder. Usted puede perder todo en la vida, por usted no. Y esos son bienes que tienen un valor mucho más amplio y espacios que tienen un valor mucho más amplio y mucho más profundo de lo que nosotros pensamos. Esos son los espacios que tiene la gente para ir a distraerse y para ir a... Y esa persona, por ejemplo, que Cabrera salió al igual que Río San Juan, como uno de los 10 municipios de la República Dominicana con mejores condiciones para el retiro de transgénero, tenemos que explotar ese nicho. Nosotros remodelamos el parque de Cabrera, lo convertimos en un espacio de mucha calidad. Yo pienso que la condición en que está el parque de Cabrera ahora mismo compite con cualquier parque de la República Dominicana sin temor a equivocarlo. Pero no solamente en términos estéticos, sino en términos de funcionalidad, de educación, o sea, igualmente lo logramos con el malecón, señores. El gobierno hizo esta inversión por la cual estamos abogando nosotros en Nahua. Yo soy parte de ese reclamo y en lo que pueda servirle estoy a su orden de la gente de Nahua porque entiendo que el malecón de Nahua tiene muchas implicaciones positivas en la construcción, o sea, en términos de seguridad ciudadana, de tránsito, de una serie de razones. Eso no hay que discutir. Yo estoy con el malecón de Nahua. Pero tenemos que ser coherentes. Si aquí el gobierno no construye un malecón, señores, vamos a cuidar, vamos a potenciar este espacio, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer actividades artísticas, vamos a demostrar que los espacios públicos de calidad y de valor que nosotros tenemos, nosotros no los vamos a destruir, que nos entregan la cosa y la desbaratamos y dejamos que se arruinó. Aquí no en Cabrera no va a suceder eso, por lo menos mientras yo esté al frente. Esos son los espacios premium que nosotros tenemos, son los espacios de calidad que nos han costado mucho esfuerzo históricamente conseguido. Ya lo tenemos, vamos a llevarlo a su máximo esplendor, igualmente que nuestra playa. O sea, que llegue un extranjero, perdón, que llegue un turista, que no necesariamente tiene que ser extranjero, porque nosotros tenemos que explotar el nicho del turismo interno, que son gente que pueden venir todos los fines de semana a Santo Domingo con esta carretera que ha hecho el Estado Dominicano. Así es. y que lleguen a Cabrera, señor, y que se maravillen, que lleguen al malecón, y que se sientan que han llegado a un espacio de calidad, al parque. O sea, vamos a potenciar la magia de nuestro pueblo, que la tiene, que está ahí, pero que nosotros a veces no creemos en ella. Y nosotros en Cabrera hemos tomado esa decisión y vamos a seguir insistiendo en eso. Hemos trabajado con el tema de la seguridad, con la policía, gracias a Dios, ya hace mucho tiempo que Cabrera no es, hace más de un año, un año que Cabrera ya no es sujeto de malas noticias, como lo fuimos en el pasado reciente, que no quiero ni siquiera mencionarlo. Y que eso está ahí, ustedes se meten en las redes y les sale la cosa mala primero que la buena. Entonces vamos a ver si nosotros la mala, la mala la minimizamos y la buena la potenciamos. Y le he dicho ya para terminar a mis amigos y a mi gente y a mi entorno que yo soy una persona que cree en la prioridad, o sea, que el ser humano y que la ciudad y que los pueblos y que los países deben de tener prioridad. O sea, para que haya desarrollo turístico en nuestra provincia tiene que haber servicio básico. O sea, usted no puede decirle a un extranjero que viene de un país desarrollado que aquí no hay agua y aquí no hay agua. esto es inaceptable. O sea, esas son condiciones que debieron de haber estado resueltas primero que cualquier mala con. Esa es la verdad. Y yo siempre he dicho que nosotros en términos colectivos tenemos poca conciencia porque hemos permitido que en nuestro país haya un metro pero que no haya luz. O sea, tenemos uno de los metros más modernos del mundo pero no tenemos luz y no tenemos agua. O sea, pero no es culpa del gobierno. O sea, no quiero hablar del gobierno ni de los gobiernos. Quiero hablar de nosotros, los ciudadanos. De la sociedad. De que tenemos que establecer prioridad y aquí lo hemos dicho claro. Queremos seguridad, queremos luz, queremos agua y estamos luchando por eso. Antes que cualquier otra cosa. que son condiciones básicas para el desarrollo no de Cabrera sino de cualquier ciudad o de cualquier pueblo. Y eso me lo enseñó un individuo, un francés ayer en Río San Juan que fuimos a una reunión con un ministro de turismo en el campo de golf y le hablaron de tantas cosas porque a veces no sabemos unificar un criterio. Aquí estamos trabajando en el Consejo de Desarrollo Municipal para establecer un criterio nosotros que haya una sola voz. Y eso le hablaron de aeropuerto y de puente y de... Bueno, oiganme y él se paró un francés que estaba y dijo señores aquí lo que hay que hablar es de luz y de agua señores. Antes de hablar de cualquier otra cosa hay que hablar de luz y hablar de agua que son condiciones básicas para... Pero ya no quiero cansarlo con esta retórica. Quiero dar las gracias por la invitación. Me siento ser parte de esta iniciativa que la considero sumamente importante y necesaria a los fines de nuestro desarrollo turístico que es el camino por el cual debemos nosotros de transitar y debemos de creer en ese desarrollo pero tenemos que creer en las múltiples condiciones que tiene nuestra provincia para eso. Así que... Gracias.